A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. La sociedad actual del control muestra una especial estructura panóptica. En contraposición a los moradores aislados entre sí en el panóptico de Bentham, los moradores se conectan y se comunican intensamente entre sí. Lo que garantiza la transparencia no es la soledad mediante el aislamiento, sino la hipercomunicación. La peculiaridad del panóptico digital está sobre todo en que sus moradores mismos colaboran de manera activa en su construcción y en su conservación en cuanto se exhiben ellos mismos y se desnudan. Ellos mismos se exponen en el mercado panóptico. La exhibición pornográfica y el control panóptico se compenetran. El exhibicionismo y el bollerismo alimentan las redes como panóptico digital. La sociedad del control se consuma allí, donde sus sujetos se desnudan no por coacción externa, sino por la necesidad engendrada en sí mismo. Es decir, allí donde el miedo de tener que renunciar a su esfera privada e íntima cede a la necesidad de exhibirse sin vergüenza. Estamos leyendo esta semana a Byung-Chul Han. Sí, escuchó bien. Byung-Chul Han, la Sociedad de la Transparencia, obra editada por Herder. Un ensayo de este extrañísimo filósofo. Extrañísimo porque él, siendo surcoreano, pertenece a la tradición alemana de la filosofía, aun cuando trabaja mucho también con la filosofía francesa. Estamos esta noche de viernes, solo los dos compenetrados en la transparencia, con Patricio López. ¿Cómo estás, Alberto? Lo quisimos hacer más íntimo. Sí, bueno, le pedimos a Omar que se quedara afuera. Sí, sí. Para poder... Que estuviéramos esta necesidad de la transparencia, de la proximidad, de la hipercomunicación que nos exigía el autor, Byung-Chul Han. Estamos de rojito hoy día. Estamos los dos de rojito. Sí, oye, es importante decir... Es importante, es urgente. Es importante primero decir que nuestro autor es surcoreano. Surcoreano. No, norcoreano. Norcoreano, no. Norcoreano, no. Surcoreano. Sí. Aunque la editorial dice de origen coreano. Aunque... En Corea hay una sola, dice la editorial. Aunque Eduardo Artés, del Partido Comunicación Proletaria... Sí, claro. Tú sabes que él dice que hay un error conceptual en la mención a Corea del Sur. ¿Por qué? Porque él dice que existe en un lugar llamado la Península de Corea... Sí. ...un solo país llamado la República Popular de Corea. De Corea. ¿Ya? Y acto seguido, una parte de la península, ocupada por Estados Unidos, se autodenomina Corea del Sur. Notable. Notable. Irreputable. Pero entonces Colombia también tendría que tener una Colombia del Este. Claro. Que sería también una ocupación norteamericana que se transformó en un país. Como tantas otras, ¿no? Como tantas otras. Bueno, para los que no lo conocen, Juntschul Han es un super mega venta en Europa. Es un autor, un filósofo contemporáneo que escribe libros de interpretación social, además. Es muy interesante porque es una filosofía para interpretar la sociedad, que es uno de los autores del momento. Si en la economía es piquetí, ¿no? En la sociología, antropología, filosofía, todas unidas, Juntschul Han probablemente en Europa... Oye, hasta en la ciencia política. Hasta en la ciencia política, efectivamente. Y es un libro por ahora muy leído por la élite política también. Así es. Él es filósofo de la Universidad de Friburgo. Además, estudió literatura alemana y teología en la Universidad de Munich. Tiene de Matija y de Griana en su origen, en su doctorado del año 94. Y ahora es profesor de la filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Tiene, además de la presentadora, bastantes otras más. En general, todas de un formato bastante, más bien pequeño. Donde él examina un tema, lo da vuelta, lo mastica. Y siempre en un formato de muchísimos ensayos, aun cuando en cada capítulo, más o menos, tiende a tener a un autor central que le permite construir, vertebrar la obra. Efectivamente. Bueno, es un libro bastante especial, tratándose de un filósofo y tratándose de los temas que aborda. Sí. Es un libro que tiene la extraña mezcla de ser extraordinariamente denso desde el punto de vista conceptual, pero al mismo tiempo, absolutamente claro y sencillo desde el punto de vista de la explicación, con una gran pluma y con una gran capacidad de síntesis. Es una mezcla que, si la digo así como la estoy diciendo, es difícil de figurarse, pero cuando uno lo empieza a leer se da efectivamente cuenta de eso. Hay, como dices tú, una gran mención a autores, pero son menciones que no aparecen como aquellos libros que se llenan de citas y que van distrayendo de la lectura, porque aquí todo está al servicio de poder explicar sintéticamente y con elocuencia los puntos a los que Han se refiere. Tiene varios subcapítulos, todos muy breves, porque estamos hablando de un libro que es pequeño, de tamaño y que tiene apenas 95 páginas, y que en estas 95 hay menciones a la sociedad positiva, a la sociedad de la exposición, a la sociedad de la evidencia, a la sociedad porno, a la sociedad de la aceleración, a la sociedad íntima, a la sociedad de la información, la sociedad de la revelación y la sociedad del control. Es un libro, además, estoy diciendo puras cosas como panorámica antes de entrar al contenido. Es un libro, además, seductor y cómplice, en el sentido de que ya en el primer párrafo, cuando uno lee, y cito textual, ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. Cuando dice eso, uno inevitablemente, en vez de seguir leyendo, se pone a pensar tres, cuatro segundos y luego dice, De veras, po, de veras. Y entonces uno empieza a hacer sus propias constataciones respecto a este punto. Y luego va desarrollando lo que él entiende por transparencia, que en el ámbito de lo político es un concepto muy políticamente correcto, pero que tiene connotaciones que, de alguna manera, están cambiando la mentalidad de lo que él llama la civilización occidental y el tipo de relaciones que se establecen entre las personas. Tiene muchas aristas, una arista que tiene que ver con el exceso de información o con la presencia de información en todo ámbito de la vida común. Hay otra mención muy importante a la disolución de la relación entre lo público y lo privado, que también tiene muchas consecuencias, que vamos a ir conversando a lo largo del programa. Y también menciones importantes vinculadas con la literalidad incluso del cuerpo, ¿no? Y la vinculación entre el erotismo, que podríamos decir que es algo más inasible y difícil de conceptualizar, y esta literalidad del cuerpo expresada a través de la pornografía. Es decir, una revisión completa de lo que él entiende por el concepto de transparencia en distintos ámbitos de la sociedad, hasta llegar a una conclusión que, a diferencia de lo que uno podría haber imaginado con la buena prensa que tiene la palabra transparencia, termina siendo bastante crítico e iluminador, además, respecto al modo en que esta transparencia se convierte en un mecanismo de control social, al fin y al cabo del sistema, hacia los individuos. Voy a seguir con lo que está planteando Patricio, haciendo los dos ejercicios que Patricio hizo. Primero, un ejercicio más bien de panorama, de definiciones. Hay una primera definición que usted seguramente, a la lectura de Patricio del Índice, le llama la atención. La definición de 10 tipos de sociedades, supuestamente positivas, la exposición, evidencia, porno, recordarán ustedes, en fin, el control, revelación. ¿Por qué, y eso lo hacen muchos libros, poner muchos conceptos de sociedad para una sociedad que es la misma, de acuerdo al concepto que nosotros tenemos de sociedad? No son temas distintos, son capas, ¿no? Son capas. Son capas de la misma sociedad en la que vivimos. Son capas. Entonces, efectivamente, lo que está tratando de hacer, bueno, además la palabra sociedad en alemán, como suelen pasar las cosas en alemán, tiene implicaciones relevantes. Uno más o menos coloquialmente en castellano dice sociedad, comunidad, y da un poco lo mismo. Sí. En alemán, eso, yo tengo un amigo que vivió un tiempo en Alemania y me decía que ver las noticias en Alemania era un ejercicio intelectual difícil, digamos. Bueno, por eso dicen que el alemán es el idioma oficial de la filosofía. Así es, así es. Hay idiomas que son más difíciles, pero la combinación de idioma difícil más filósofo se da mucho en alemán. Y hay que decir que Austria también, a pesar de ser mucho más chiquitito, pero los alemanes siempre se apropian de los austriacos. Así que también ocurre aquello. Pero, efectivamente, ese concepto de sociedad de los alemanes que surge para oponerse al concepto de comunidad, para establecer relaciones que están basadas en un grado de cierta ausencia de intimidad, como suele ocurrir con la relación de corte más social versus la relación comunitaria, donde nos sentimos iguales, es algo que se da desde el siglo XIX y que es un concepto importante para los alemanes. Dicho esto, efectivamente, el autor, como dice Patricio, trabaja en capas. Capas que, además, él parece considerar, esto no lo dice, parece considerar que una capa conduce a la otra. Que un elemento alimenta el siguiente. Eso parece estar en juego en el texto. Y hago referencia a algunas de las definiciones que me parecen más importantes. Voy a hacer una referencia al principio y otra al final. La sociedad positiva. Es un capítulo muy bueno. Quizás el más complejo, curiosamente, es el primero. Donde él dice, esta es una sociedad positiva, ustedes comprenderán, que se refiere al carácter positivo de los objetos. Cuando el carabinero a usted le dice positivo... En la sociedad de la afirmación, de la prueba, de la demostración. De lo que está encima, de lo que está frente a usted. Exacto. El carabinero tiene razón. Cuando sea positivo y usted se ríe, el carabinero tiene razón. Está hablando en el lenguaje... De la ciencia. En el lenguaje de la ciencia. Entonces, la positividad. Nuestra sociedad vive en lo que está presente. En lo que vemos. En lo comprobable. En lo tangible. Y hemos perdido la capacidad de relacionarnos con la negatividad. No somos capaces de enfrentar asuntos que requieran un ejercicio de negatividad. Por de pronto, en la vida cotidiana usted lo puede vivir, la ironía empieza a dejar paso a otras formas de humor que son brutales y completamente evidentes en sí mismas. La ironía, que es negativa, por definición, que habla de otra cosa y suspende el juicio sobre el objeto, aunque lo está haciendo. La ironía no te sirve para aquello. Así que hay un esfuerzo de Bion Churhat de dar cuenta de esta ausencia, de la negatividad que ya vamos a detallar un poquito más. Bueno, el concepto de la sociedad positiva tiene muchas consecuencias también en el modo en el que se construye la verdad. Porque como decía Alberto, bueno, y esta es una cuestión que es válida para la política, para el periodismo, en general para las actividades donde la discursividad tiene una alta visibilidad. Mira, la construcción de la verdad se hace sobre la acumulación de evidencias. Y cuando se acumula una serie de evidencias uno puede llegar a la conclusión de que eso es cierto. Y este es el modo de validación a través del cual hoy día todos nosotros nos relacionamos. El problema ocurre cuando aparecen frases que hemos recogido de alguna parte, que parecen muy sencillas, pero que adquieren una dimensión especial cuando se las contrasta con este libro. Por ejemplo, aquella frase que es el epígrafe del principito que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Una frase muy sencilla, pero que aquí, puesta en este libro, puede constituir el principal espacio de resistencia frente a lo que Han describe. Porque la suma de evidencias no necesariamente constituye una verdad. La verdad muchas veces está detrás de eso, o está por fuera de eso, o simplemente no existe. Y muchas veces en nombre de esta acumulación de información es que se validan ciertos discursos en detrimento de otros a través de métodos que finalmente son espurios. Cuando esto se convierte en una cuestión de sobreacumulación, pasa un poquito lo que ocurre en las redes sociales, que son redes que dependen muchísimo del rumor, dependen muchísimo de la altisonancia, es decir, aquel que tenga la pretensión de ser mesurado, ponderado y justo en las redes sociales, por lo general sucumbe ante el exacerbo verbal del prójimo. Y de ese modo, sobre la base de la descalificación, de la altisonancia, de la acumulación de adjetivos calificativos, de repente socialmente se construyen algunas verdades. Lo que plantea Han es que... Acabo de hacer un movimiento que... La verdad, por otro lado, y justo precisamente antes de entrar al estudio, yo le mostré a Alberto un tuit que realizó durante el partido de la selección chilena con Uruguay la ex ministra Cecilia Pérez, que puede ayudar a entender el punto. Ella escribe en su cuenta de red de Twitter, que es una cuenta personal, pero pública, una dirigente política activa, escribe lo siguiente. El dedo de Jara es lejos más profundo que el dedo de Ricardo Lagos. ¡Vamos, Chile! Esta afirmación, que podría ser chistosa en una conversación entre amigos, en un asado, en una tomatera, adquiere una connotación de grosería, de exhibicionismo, de falta de pudor, cuando es traspasada al espacio público. Y esto cambia completamente el sentido de la afirmación. Si yo lo contara como chiste no tendría ningún problema, nos reiríamos. Pero este es un gran ejemplo como el exceso de información, la explicitación de un punto, termina muchas veces malográndolo. ¿Pocamos un tema? Estaba olivianito este programa. Estaba olivianito. ¿Pocamos un tema? Imagínate que pusiéramos después Cecilia Pérez. No, pero es como una ironía. La chica de humo no, no, ¿no? No está mal, ¿eh? La chica de humo. Por la liviandad, por la... Pero igual, según se asume que la chica de humo es más bonita, ¿no? Claro. Al menos no se le ve la cara. Y esa es una diferencia, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la chica de humo. Vamos a aprovechar de hacer... ¿Tú sabes quién fue el productor de este disco? ¿Lucho Dala? No, Lucho Dala. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos. Bueno, vamos a ver. 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 mis pies la siguen como la rama a la flauta déjame para perderla después no quiero hablar de este tema pero es mi mayor problema ella está siempre portada a toda plana en la mañana en el diario de mis penas ah, me entiende me tantea ah, se enciende lo que te da se evapora y lo que se pone mal donde vive y todo está mal y siempre es igual y yo que sé que no soy de ti la vas a cantar mi chica del rumbo mi chica del rumbo no escucha cuando hablo yo sus ojos dicen que no y luego me contradice por placer para ser que un día me ruborice yo ya dejé atrás dos veinte y ella probablemente no estamos para jugar no me va a trastornar un discípulo y no se mencionan y yo ya dejé atrás dos veinte y nadie está y yo ya dejé atrás dos veinte y ya dejé atrás dos veinte y ya dejé atrás dos veinte Yo qué sé, yo no soy detective, la paz mamá, mi chica de humo, chica de humo, y yo qué sé, donde va, donde vive, y con su mamá, y siempre igual, y yo qué sé, yo no soy detective, la paz mamá, chica de humo, chica de humo. Y qué sé, yo no soy detective, la paz mamá, chica de humo, 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 chica de humo Ah, me tiende, me tantea, ah, se siente, coquetea, se evapora, y aunque se te va de aquí. Y con tu mamá, que siempre es igual, y aunque se yo no soy de aquí, la vas a matar, mi chica del mundo, mi chica del mundo, y aunque se me enrede de mí. Y con tu mamá, que siempre es igual, y aunque se yo no soy de aquí, la vas a matar, mi chica del mundo, mi chica del mundo. Las imágenes se hacen transparentes cuando, liberadas de toda dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda profundidad hermenéutica, de todo sentido, se vuelven pornográficas. Pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Las cosas se tornan transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero, que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Byung-Chul Han, la sociedad de la transparencia, esta noche en la República de las Letras, junto a Lucho Dalla en su espíritu. Había una frase muy bonita por ahí que decía que todo aquello que nace, para poder nacer y por lo tanto ser algo distinto a lo que ya existe, necesita esconderse. Exacto. Todos los nuevos necesitan ocultamiento. Y esto funciona en la biología y funciona del mismo modo en la sociedad. Y en el amor, parece. Y en el amor. Y en el amor. Y en el amor, en el tanteo. En general, hay un ocultamiento que es el que hace posible, sin ese ocultamiento no es posible que nazca algo. Y entendemos aquí por nacimiento algo que sea diferente a lo que ya existía, ¿no? Claro. Diferente a lo que ya existía. Eso es precisamente lo que... Es la belleza del parto en la mujer. La belleza del parto en la mujer. Está escondido permanentemente, que guarda toda su singularidad para de pronto expresarse. El ciclo de la oscuridad para que llegue nuevamente el día. El ciclo de la oscuridad. El hecho de que el que va a ser santo haya pasado por noches negras. Efectivamente. En que no tiene fe. En que ha perdido toda la sensación de contacto con la divinidad. En que tal vez descree de la existencia de Dios. Todo eso es parte también de la construcción negativa de esa positividad de fe, de creencia. Bueno, aquí no existen las palabras como ocaso, como alba, como recogimiento. No. En general, las palabras que hablan de un estado más contemplativo, precisamente por lo que tú describías. Y también por el valor supremo que adquiere el exhibicionismo. Es decir, las cosas valen porque están puestas ante la mirada de otros y no necesariamente por su valor intrínseco. Esto hace, entre otras cosas, que todo pierda su valor simbólico. Si es que no cumple con alguna utilidad funcional en algún espacio de exhibición, el valor que ese objeto tenía simplemente desaparece. Con esto, desaparecen los ritos, los cultos, los símbolos. Y solo quedan los procesos. Y solo quedan los procesos, efectivamente. Y entonces estos símbolos se convierten como en... No en el sentido de Kafka. No en el sentido de Kafka, efectivamente. Sino que el proceso simplemente, ni siquiera como el sentido de Kafka. Por lo menos es trágico. Sino que en el sentido totalmente banal. Según Benjamin, para que las cosas estén a servicio de culto, el que existan es más importante que el hecho de ser vistas. El que existan es más importante que el hecho de ser vistas. Su valor cultural depende de su existencia y no de su exposición. La práctica de cerrarlas en un espacio inaccesible, de sustraerlas con ello a toda posibilidad de verlas, eleva su valor cultural. Así, determinadas imágenes de vírgenes permanecen veladas casi durante todo el año. Ciertas estatuas de dioses en la sella solo son accesibles a los sacerdotes. La negatividad de la separación, es decir, el secreto de la delimitación y del encierro, es constitutiva para el valor cultural. En la sociedad positiva, desaparece su valor cultural a favor del valor de exposición. Eso es fantástico, porque el libro en realidad se puede dividir en algunos fragmentos. Uno puede decir que los primeros capítulos, que son la sociedad positiva, la exposición, la evidencia y el porno, trabajan fuertemente en la cuestión de lo presencial. La dimensión de la exposición, la dimensión, si se quiere, estética. Luego viene un capítulo sobre la aceleración, que muestra cómo todos estos valores asociados a la exposición están además sometidos a la fuerza de un gran vértigo. Y luego viene una búsqueda de vincular esto con la sociedad íntima, que es bien interesante porque no es la noción de intimidad que nosotros entendemos, sino que deriva de lo primero, deriva del carácter expositivo de la intimidad. Deriva del hecho de que para relacionarse en el espacio público, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrándonos a que lo que se expone es la intimidad. Y no se expone lo público en tanto tal. Por lo tanto, tenemos una hipertrofia de lo público desde el punto de vista de la cantidad de medios, de comunicación, de la cantidad de mensajes y qué sé yo. Pero, como bien refleja la frase de la filósofa Cecilia Pérez, efectivamente lo que está de fondo son cuestiones de personas. No hay nada conceptual detrás de aquello. Y luego todo esto conduce a la información, la revelación, la revelación de la información, y el control. El control que vamos a tener que dedicarle su ratito, en todo caso. Sí, o un bloque en particular. El bloque del control es siempre el bloque de Keiko. Sí, porque probablemente además este es uno de los capítulos más breves del libro y es el que puede tener connotaciones más controversiales. Así es. Sí. Así es. Pero por mientras, ¿qué te parece, Patricio? Sí. Lo que hacemos en este instante es convocar a un experto. Claro. Él es alguien experto en el ocultamiento. Es un maestro del ocultamiento. De hecho, de hecho, entabló acciones y persecuciones legales contra alguien que usó pretender escribir una biografía sobre él. Y de hecho, esta biografía está actualmente requisada por la justicia y no ha podido ser publicada. Ah, pero yo no sabía eso. Efectivamente. ¿Cuándo ocurrió eso ahora, hace poco? Hace poco, hace poco. Hablamos de alguien que no es literal tampoco, porque no está completo, ¿no? Hay una parte que debe ser completada, como en todo aquello que vale la pena, ¿no? Y que lo traemos a colación porque hay una frase, tiene una gran capacidad de síntesis, Han, donde dice que en contraposición a la sociedad de la información habría que poner en la sociedad de la distancia. ¡Guau! En la sociedad de la distancia. Y eso nos lleva... Esa distancia saludable, hermosa, que llena las almas. Esa distancia que le da sentido a las cosas. Esa distancia que tiene necesidad de acercarse. Exacto. Pero que solo la siente en la distancia. Porque hay un quiebre, una fractura. Efectivamente. Un pequeño trocito que se para en dos. Bueno, hay un epígrafe de un poeta que se llama Hugo Mujica. Hugo Mujica. Que pertenece a la tradición de aquellos poetas que, siendo religiosos, y haciendo votos de silencio, encontraron la poesía. Dentro de esa tradición está Ernesto Cardenal, está Thomas Merton y otros. Bueno, él tiene un epígrafe muy breve que dice En lo hondo no hay raíces, hay lo arrancado. Que podría ser un buen epígrafe para esta canción que vamos a escuchar ahora. Este es el gran Roberto Carlos. ¡Oh! ¡Qué zurdo! ¡Qué zurdo! Y esta canción se llama La distancia. Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Sin saberlo tú El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado Viviendo en el pasado Aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que de mi silencio Sé que no te olvidaré Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Sin saberlo tú Bienvan en el pasado Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú La falta de narratividad distingue al procesador de la procesión Que es un proceso narrativo A diferencia del procesador Está fuertemente dirigida Por eso es todo menos obscena Tanto el procesador como la procesión Se remontan a la palabra latina procedere Que significa adelantar La procesión va ligada a una narración Le confiere una tensión narrativa Las procesiones representan escénicamente Pasajes especiales de una narración La escenografía las marca En virtud de su narratividad Habita en ellas un tiempo propio Por eso no es posible Ni tiene sentido acelerar su proceder La narración no es ninguna adición En cambio Al proceder del procesador Le falta toda narratividad Su acción carece de imagen De escenas En contraposición a la procesión No narra nada Solamente cuenta Los números están desnudos También el proceso Que también proviene del verbo latino procedere Es pobre en narratividad En virtud de su funcionalidad En eso Se distingue Del transcurso narrativo Quien necesita una coreografía O una escenografía Por el contrario El proceso Determina Funcionado Determinado funcionalmente Es solo un objeto De dirección O de gestión Vi un chulján La sociedad La transparencia Explicándonos Como a través De El procesador La sociedad Se vuelve Obscena Estamos con Patricio López Y estamos Se vuelve literal Y por lo mismo Carente de sentido Carente de sentido Efectivamente Los números Están desnudos Efectivamente Bueno Hemos llegado La desnudez De los números primos Sí Hemos llegado Al tercer bloque Es el tercer bloque Sí Y cuando nosotros Queremos parrandear El tercer bloque Es porque hay alguien Que pone seriedad Sí Pero ahora No tiene sentido Porque no hay contraposición No hay negatividad Efectivamente Entonces Vamos a ser serios Este es un lugar Que no es un lugar Que tiene una dirección Pero que no es una dirección Es un tiempo Que no es un tiempo Es una eternidad Efectivamente Porque Porque este es un lugar Que a pesar de que está En Magul 94 Casi esquina Grecia Es como diría José Benozo Un lugar sin límites Es un lugar inasible Es un lugar sin límites Es un lugar donde Uno puede Entrar por laberintos Que no llevan a ninguna parte Y sin que eso sea un problema Caminar por desiertos Recorrer épocas Hawking decía Decía hace pocos días Que Dios no existe Y que el viaje al pasado Es imposible Pues bien Hemos de decirle a Hawking Que en Clepsidra Dios si existe Así es No sea amargado Señor Hawking Y puede no existir Al mismo tiempo Así es El otro anaquil Pero el viaje al pasado Si que es perfectamente posible Ah totalmente Ahí está el pasado Está el presente Y está el futuro José Pedro Alessandri 94 Porque ese lugar Que no es un lugar Está en un lugar Conocido José Pedro Alessandri 94 Como la LEF Que se puede encontrar En el decimoprimer escalón De la casa De ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ese tipo de la LEF Carlos Argentino Daneri Ah Carlos Argentino Daneri De la casa Ahí mismo En ese lugar Que están todos los lugares Aquí tenemos una LEF José Pedro Alessandri 94 Macul Prácticamente en la esquina de Raza La salida de esa estación Del Metro Chile España Que se está construyendo En ese lugar Usted puede encontrar A Byung Chul Han Como nosotros lo trajimos Desde allí Puede encontrar A Omar Sarras Que no por responsabilidad De él Tuvo que ausentarse Digámoslo Fue más bien Culpa nuestra Sí Difícil de explicar Sí En el breve espacio En que no está Solo Han tiene esa posibilidad Pero Oscar Chul Han Oscar Bujung quiere decir Oscar En alemán coreano En alemán coreano En sur Bueno También en Clepsidra Se puede encontrar este libro Volvemos a decir Que Bujung Chul Han Es un escritor de moda Sí Es bastante probable Que Que los Columnistas de la plaza Dentro de los cuales Se encuentra Mi querido compañero Tengan en sus bolsitos En sus carteras Claro El libro de Han Subrayado Que lo comenten En los cenáculos Donde dialoga la academia Con la dirigencia política Y Además de este libro Hay Varios Todos más o menos Tienen el mismo formato Libros breves Que ayudan a Comprender La época en la que vivimos Hay otro traducido Que también está En Clepsidra Que es la sociedad Del cansancio Y también está El nuevo libro De Alberto Mayor Con José Miguel Ahumada Economía política Del fracaso Muchas gracias Patricio Por el pase ¿Cuál será la cuenta De Twitter De William Chulhan En fin Vamos a buscarla Voy a detener Viste que en la portada Está la casa de vidrio Está la casa de vidrio Sí Pero no es la casa de vidrio Acá La otra vez Estaba hablando Con un amigo Hace como un par Seis meses atrás Que estaba haciendo Su tesis doctoral Me empieza a explicar De que será Toda la tesis Que se yo Entonces Me nombra los autores Que estaba usando Y yo le digo Oye Y William Chulhan Y se queda callado Y me dice Es que yo no lo quiero mencionar Porque es como El autor escondido Me dijo Es el que fundamenta Toda la cuestión Pero como no lo conocen mucho Ah Me dijo Puedo atribuirme Todo lo que Si no lo nombro Todo lo de él es mío El problema es que William Chulhan Se está siendo muy famoso En Chile Muy rápidamente ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Qué cosa? ¿De que no te nombren? ¿Para que todo lo tuyo Sea de otro? Ah Bueno 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 Vamos a escuchar Un último tema ¿Te parece Patricio? Sí, mejor Cambiamos de tema Y vamos a un tema Vamos a un tema Hay un hombre Que descubrió La transparencia Y el mal Y el neoliberalismo Antes que Vio un Chulhan Ese hombre Se llama Silvio Rodríguez Y ese hombre Tiene Un sueño con serpientes Largas Transparentes Que increíble Que no Es que Silvio Rodríguez ve Ataque a las Torres Gemelas Antes de que acontezcan Y ve también A Vio un Chulhan Escribiendo su libro Antes de que acontezcan Porque Silvio Rodríguez Está en la revolución Cubana Por eso ve el futuro Y que además Gracias a Silvio Rodríguez Hay muchos que escucharon Por primera vez A Bertolt Brecht Así es Es un gran Gran divulgador De Bertolt Brecht Es cierto ¿Cuánta gente ha dicho Oye este Bertolt Brecht Es escritor Es bueno Sí Es bueno Deme el libro Del caballero ese Del que habla Silvio Rodríguez De Bertolt Brecht Eso Bien Vamos entonces con Silvio Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Largas, transparentes Y en sus barrigas Llevan Lo que puedan Arrebatarle al amor La mato y aparece una mayor Con mucho más infierno En digestión No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora Como un trébol De mi cien Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma Y la envenenó Y la envenenó De mi bien La mato y aparece una mayor Con mucho más infierno En digestión Esta al fin me engulle Y mientras por su esofago Y mientras por su esofago paseo Voy pensando en que vendrá Pero se destruye Cuando llegó a su estómago Y planteó Con un verso Una verdad La mato y aparece una mayor Con mucho más infierno En digestión La mato y aparece una mayor Con unricto Para Proust, el disfrute inmediato no es capaz de lo bello. La belleza de una cosa solo aparece mucho más tarde, a la luz de otra como reminiscencia. No es bello el brillo instantáneo del espectáculo, el estímulo inmediato, sino la fosforescencia silenciosa, la fosforescencia del tiempo. La sucesión rápida de sucesos o estímulos no es la temporalidad de lo bello. La belleza es un pupilo, un rezagado. Solo accesoriamente las cosas descubren su esencia aromática de lo bello. Esta consta de estratificaciones y sedimentaciones que fosforecen. La transparencia, en cambio, no fosforece. La crisis de la época actual no es la aceleración, sino la dispersión y la disocesión temporal. Una discronía temporal hace que el tiempo transcurra sibilante, sin dirección, y se descomponga en una mera sucesión de presentes temporales atomizados. Con ello, el tiempo se hace aditivo y queda vacío de toda narratividad. Los átomos no desprenden aroma. Vio un chulján, la sociedad de la transparencia, y una gran lección para la nueva mayoría. La crisis de la época actual es la dispersión y la disocesión temporal. Una discronía temporal hace que el tiempo transcurra sibilante, sin dirección, y se descomponga en una mera sucesión de presentes temporales atomizados. Los átomos no desprenden aroma. ¡Tan! Alberto, nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Hablemos de la sociedad del control. Sobre la Tierra. Hablemos de la sociedad del control, ya, muy bien. Era de la sociedad del control el párrafo que abrió este libro. Primera lectura, sí. Vamos a decirlo del modo más ejemplificador posible. Vivimos en una época donde la obicuidad se ha convertido en un valor supremo. Estar en muchos lugares. Estar en muchos lugares. Y en donde lo privado está devaluado. Hay un discurso políticamente correcto al respecto, también, que tiene que ver con la fiscalización y, por lo tanto, con lo de decir que no hay vida privada cuando se trata de actos de interés público. Pero bien, esto tiene innumerables manifestaciones en la vida cotidiana. Porque el sistema en general premia la obicuidad. Entonces, si es que tú eres capaz de desarrollar varias actividades simultáneamente, eres muy valorado en el mundo del trabajo. Si es que entras a una red social como Facebook o como Twitter, se te valida como un participante de las redes competentes. Si es que estás permanentemente haciendo actos de presencia, con publicaciones en el caso de Facebook, con tuiteos en el caso de Twitter. Cuando vas a una farmacia o a un supermercado y te piden el root, aparentemente para darte puntos que después se van a convertir en un beneficio para ti, estás también haciendo actos de ubicuidad. Y prueba de ello es que cuando se producen investigaciones para hallar al culpable de algo, los actos típicos investigativos tienen que ver con explorar las tarjetas VIP, explorar la tarjeta, el red compra, los pórticos de concesionarias. En fin, todo esto da a entender que se requiere de nuestra presencia siempre en el mundo. Esto, que nosotros lo vivimos como algo que entregamos voluntariamente y como que además nos prestigia, se transforma sin que nos demos cuenta en un mecanismo de control del sistema. Porque el hecho de no tener vida privada, el hecho de no tener un espacio de recogimiento en el que uno desaparece de lo público, hace que uno esté 24 horas al día a disposición del funcionamiento del sistema en todas sus dimensiones. Y es por eso entonces que estas redes sociales de los aparatos telefónicos como WhatsApp, que aparentemente nos facilitan mucho la tarea, al mismo tiempo nos atan a estar permanentemente en contacto con el prójimo, y más aún si es en el ámbito productivo, en el ámbito de la producción laboral o empresarial, en fin. Esto es lo que alerta Han a la hora de hablar de la sociedad del control, es decir, cómo la transparencia de nuestras vidas al mismo tiempo nos esclavizan y nos convierten en meros instrumentos de la productividad ajena o de la lógica de un sistema que está muy por encima de nosotros. Exacto, y ahí convoca un concepto que usa Foucault, pero que originalmente es de Jeremy Bentham, que es esta cárcel que Bentham llama, filósofo inglés del siglo XIX, el panóptico. Foucault, que es una cárcel que para describirla en simples, imagínense una cárcel que tenga, que sea redonda, no es redonda originalmente, pero la vamos a poner redonda, y que al centro tenga una torre central transparente, pero esa torre central transparente tú puedes ver todas las celdas, pero las celdas no te pueden ver a ti que tú estás parado ahí como gendarme. Entonces tú pones un gendarme al centro, desde el centro ves todas las celdas de toda la prisión, y cada celda además tiene un tubito que llega justo al lugar central, y ese tubito entonces permite que tú escuches todo lo que la persona está mascullando. Por lo tanto, tú ves todo y sabes todo. Resulta que la gracia de Bentham, para Bentham, del panóptico, es que tú podías en algún momento de la historia eliminar incluso el gendarme, y los que están en la celda se comportarían como si los estuviesen mirando. Y la sociedad, dice Michel Foucault a partir de eso, funciona en gran medida así. Funciona con meternos en el sistema de vigilancia nosotros mismos. Pues bien, lo que dice Bentham Chulhan es que el panóptico está funcionando muy fuertemente, pero que en vez de funcionar del modo en forma de prisión, la estructura panóptica aquí es la pornografía, es el exceso de demostración, es mostrarlo todo, es que tú puedas ver todo lo que hace el otro, que no haya gendarme alguno oculto, que no haya nada oculto. Y que tú mismo tengas la compulsión de hacerlo, de mostrar todo. Es la saturación total. Esa saturación es la que te va a convertir a la sociedad en banal, a los eventos en irrelevantes, y finalmente a la sociedad en un lugar completamente controlable, ya no por el hecho de la prohibición, sino por la mera banalidad. ¿Qué se puede hacer contra eso? ¿Qué se puede hacer contra eso? Un acto de rebeldía. Grande es mi centro. Apague el teléfono, elimine WhatsApp, no tuitee en dos días. Tú viviste ese momento en el cual tú te metes en Facebook y de repente tú no sabes cómo funciona y aparece y te dice, ¿qué estás pensando? Sí. Y tú ves la página en blanco y te dice, ¿qué estás pensando? Y es una pregunta que hay que contestar. Y tú tienes que contestarle al universo, al mundo, a todas las personas que están ahí siguiéndote o amistándote contigo, tienes que decirle, ¿qué estás pensando? Si supieras lo que uno estaba pensando. Efectivamente. Bueno, el ocultamiento como un acto de rebeldía. Eso. La privacidad. Podría haber puesto, miénteme. Miénteme como siempre. Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. En fin. Necesito quererte. Bueno. ¿Estamos llegando al final? Estamos llegando al final, ¿no? Ah, mentira sea, es que yo estaba conduciendo. Comentarios de conclusión. Comentarios de conclusión, sí. Primero, estamos muy agradecidos, pero nos falta dinero. Sí, es verdad. Voy a ser transparente. Pero vamos que se puede, ¿no? Sí, se puede. Sí, se puede. Pero por favor, aprovechen el fin de semana largo, ¿ya? Y el fin de semana largo nadie tiene nada que hacer, ni se gasta dinero, ni nada. Uno no hace nada. El fin de semana largo se pone a leer, ¿ya? Y a escuchar los podcasts antiguos de la República de las Letras. Y ahí se acuerda de que es importante, ¿ya? Depositar allí unas moneditas para que el programa siga existiendo con la transparencia de siempre. Lo segundo es que este es un libro que, a pesar de ser escrito por un filósofo de la profundidad de los temas que acabamos de mencionar, no debe ser en absoluto intimidante. Muy por el contrario, yo lo recomendaría especialmente. Es el piquetí de la filosofía. De algún modo se inscribe en el espíritu de nuestro venerable Humberto Giannini de hacer filosofía de lo cotidiano, ¿no? Y de Humberto Eco. A propósito de Humberto. Es un libro que, bueno, es un cliché, además está planteado en el epígrafe, perdón, en la contratapa del libro, no, en alguna parte, en el papelito este que lo envuelve, ¿no? Dice, sus teorías nos ayudan a entender el siglo XXI. Pues bien, efectivamente, este es un libro que ayuda a entender la época en la que vivimos y ayuda a comprender también el modo en que la buena prensa de la palabra transparencia tiene una contraparte. Hay una sola cosa que a mí me gustaría agregar, sí, porque Hans se refiere a la transparencia como una forma de control, por decirlo bien simplificadamente, del sistema sobre los individuos o de los que tienen poder sobre los que no lo tienen. Pero en sentido contrario, la transparencia sí puede ser un arma de combate, ¿no? O sea, la exigencia de la transparencia en los actos públicos o el desempeño de la política o el funcionamiento del sistema tiene una lógica distinta cuando proviene de aquellos que no tienen el poder contra aquellos que sí lo tienen. Esa es una parte que... Es la lucha de la procesión contra el proceso. Efectivamente. Esa es una parte que Hans no desarrolla en el libro, pero que no por eso vamos a dejar de mencionar. Es decir, que nosotros, que cualquiera que nos está escuchando, que un republicano ejerza su derecho a resistir la transparencia, no es lo mismo que ese derecho lo ejerza el exministro Insunza. Por ejemplo. Por decir algo. Por ejemplo. ¿Por qué vamos a ser tan transparentes nosotros que hemos gobernado este país 25 años? Si somos tan transparentes, entramos en la social transparencia y destruimos todo. Efectivamente. A través del control. No nos fiscalicen tanto. A propósito de control. Nos vamos. Nos están diciendo... Fernando Lagos, que es el gran gendarme. El sobrino. Fernando Lagos, el sobrino. El sobrino. El hombre del dedo. A propósito del dedo. A propósito de dedos. A propósito de dedos nos vamos. Le agradecemos a Fernando. Le agradecemos, como siempre, a todos ustedes por su permanente sintonía. Le agradecemos a Antonella Esteves, que está en Buenos Aires y pronto se aproximará a nosotros. Que viene cruzando con el ejército libertador. Y le agradecemos a Omar Sarrás. Por siempre acompañarnos. Muchas gracias, Patricio. Que estén muy bien y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias.